Comenzamos a grabar en vivo Comenzamos entonces Comenzamos entonces Comenzamos entonces Déjame pensarlo Tal vez te perdone Esta estupidez Veo que has llorado Y te lo mereces Por ser tan infiel Comenzamos a grabar en vivo Aquí se acabó todo Lo tuyo y lo mío Ya vete con él No hubiese perdonado Si esto hubiese sido La primera vez Aquí se acabó todo Lo tuyo y lo mío Ya vete con él Rechazaste mi amor Y hoy me pides perdón ¿Qué te pasa, mujer? Y no vengas ahora A decirte quiero Si te dejo por otra Yo también me muero Te reíste de mí Hoy me río de ti De nada lo siento Y no vengas ahora A decirte quiero Si te dejo por otra Yo también me muero Te reíste de mí Hoy me río de ti De nada lo siento Y no vengas ahora A decirte quiero Si te dejo por otra Yo también me muero Te reíste de mí Hoy me río de ti De nada lo siento Y no vengas ahora A decirte quiero Si te dejo por otra Yo también me muero Te reíste de mí Hoy me río de ti De nada lo siento De nada lo siento De nada lo siento Por tu amor He perdido todo con dolor Esta vez Me he quedado solo Tan solo Y no sé perder Por tu amor Por tu amor Por tu amor Que lo estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Que tu amor Que tu amor Vale más que el mío No lo creas Creo que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Porque no te tengo Creo que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Ya no te tengo Ya no te tengo Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Y al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te vio nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que tu día Tú sentías conmigo Pero no dudo Conmigo te mecías en el aire Llorabas en caballo Blanco el mundo De aquellas cosas No podrán volver Y es que no dudo Porque a veces Me ha llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo que te pase Igual con él Igual con él Igual con él ¡Muorre! 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 ¡Vamos turco! ¡Sigue! A ver si se acuerda Esa canción Del señor Carlos del Piano Cuando le hables De mí Grise Así ¡Hey! Sé que me fui, sé que debí haberte dado una explicación Sé que pasé, que en este hombre él marchara Si ni siquiera le irá hasta nunca Hoy vuelvo aquí para pedirte que lo ames Que no juegues, no se lo merece Háblale de nosotros, pero no le digas que aún me quieres Háblale de nosotros, pero no le digas que aún me quieres Cuando le hables de mí, no le digas que aún me extrañas Que despiertas llorando en las mañanas Gritando mi nombre por tu ventana Cuando le hables de mí, no le digas que aún me esperas Y que al viento le pides que vuelva Cuando le hables de mí, cuando le hables de mí Cuando le hables de mí, no le digas que aún me extrañas Que despiertas llorando en las mañanas Gritando mi nombre por tu ventana Cuando le hables de mí, no le digas que aún me extrañas Y que al viento le digas que aún me extrañas Y que al viento le pides que vuelva Cuando le hables de mí, cuando le hables de mí Si señor, espectacular Buenísimo, buenísimo chicos y chicas Así estábamos comenzando esta grabación en vivo Se la vamos a dedicar para una mujer muy especial Para Cristina Que ha venido Gracias por venir Cristina A ver si se acuerdan Cuatro enganchados espectaculares Por ella Ya no te detendré Para todos los infieles Por ella Que entregue hasta mi razón Por ella Nuestro amor se desvanece y nada queda Como un loco me perdí Por ella Por ella Por ella Desvendí hasta las verdades más sinceras Este amor Y nada menos me condena Un infierno que me atrapa en una ojera Por ella Y por ella fui un ladrón Por ella un pecador Por ella Por ella que dejo entre rejas este amor Por ella Por ella Se me acorta hasta la vida No tenerla Ya no brillan en mis noches las estrellas Y dejo enamoramiento entre mis venas Por ella Se me acorta hasta la vida No tenerla Ya no brillan en mis noches las estrellas Y dejo enamoramiento entre mis venas Por ella Si quieres marcharte, la puerta está abierta No pienso arriesgarme, a pedirte que vuelvas Tan solo me quedan las noches aquellas Tu cuerpo en mi cuerpo, tu piel en mi piel ¿Qué estás esperando? Se está haciendo tarde El tren que ya parte y tú estás adorando ¡Qué poco valor! Cuando eres la misma Te tiemblan las manos, te quieres quedar Pero esta vez no voy a detenerte Pero esta vez ya no me importa nada Solo esta vez vas a sentir el frío El mismo frío que tú a mí me dabas Pero esta vez no voy a detenerte Pero esta vez ya no me importa nada Solo esta vez vas a sentir el frío El mismo frío que tú a mí me dabas Para todos los infieles Infiel, solamente infiel, cuando beso otra boca Infiel, solamente infiel, cuando te cambio por otra En ella busco placer Es lo que me provoca Y tus caricias, tus miradas No se te comparan con nada Con esta mentira Mi corazón ya no puede existir Mi corazón ya no puede seguir Con esta mentira Con esta mentira Mi corazón ya no puede existir Mi corazón ya no puede seguir Con esta mentira Con esta mentira Que les dudo nuestro amor Tengo tanto miedo que vuelvas a burlarte Como aquella tarde en que te marchaste Hoy estás aquí pidiendo otra oportunidad Pero tengo miedo, que no seas sincero El amor que tú prometes dar Miedo que me vuelvas a humillar Y miedo, y miedo de ser tu hombre Que juegues con mi nombre Miedo, miedo de ti Sin miedo, y miedo de ser tu hombre Que juegues con mi nombre Miedo, miedo de ti Miedo, miedo de ti Miedo, miedo de ti Señor, buenísimo, espectacular, ¿eh? Así estábamos haciendo estos enganchaditos de ayer, de hoy, de siempre Al monstruo Sebastián Le vamos a hacer un homenaje con dos canciones en este CD A ver si le gusta Y esto que dice, más o menos Así Fue una mañana de abril Me quedó el recuerdo De tu espalda Yo me pregunto ¿Fui yo El que cometió un error O tal vez herí tu corazón? Pues bien Que Dios te bendiga siempre Y llámame Y dime por qué ¿Por qué te fuiste? Amor Dice Si fue Sin decir adiós ¿Cuál fue la razón? Que quiero escuchar Si fui yo Tal vez Cometí un error O tal vez herí Te pido perdón Mi gran amor Tú y yo no sé Cómo podemos vivir así Tan separados Llamándonos En secreto Tú y yo Tú y yo Tú y yo Se fue Sin decir Sin decir adiós Sin decir adiós ¿Cómo podemos vivir así? Tan separados Llamándonos En secreto Tú y yo Tú y yo No sé Cómo podemos Vivir así Tan separados Llamándonos En secreto Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Seguimos grabando en vivo Y así Seguimos grabando en vivo Vamos juntos querido Al amanecer Yo te esperaré Sé que no vendrás A mi cuarto Otra vez Duermes tú con él Y no eres feliz Y en tu soledad Ahí te acordarás de mí Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que conmigo en la cama Entre sábana y sábanas Yo te amaré Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que conmigo en la cama Entre sábana y sábanas Yo te amaré Cada amanecer Yo te esperaré Sé que no vendrás A mi cuarto Otra vez Duermes tú con él Duermes tú con él Y no eres feliz Y en tu soledad Ahí te acordarás De mí Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que conmigo en la cama Que conmigo en la cama Entre sábana y sábanas Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré El diario de hoy Siempre La noticia sorda Hoy ganó la calle Nuevamente el diario Habla de un menor Juzgando a los niños Nunca a los madores Son el ejemplo En este mundo de hoy Drogas y mismos Naciquidos y madres Turtos y patotas Causan confusión Y ambulan perdidos Por grandes ciudades Solo descansando En un frío cartón Y cuenta el diario De hoy Que ha muerto un menor Otro más que muere Otro más que muere En este mundo de hoy Y cuenta el diario De hoy Que ha muerto un menor Otro más que muere Otro más que muere Que pensar adiós Cuenta el diario De hoy Que ha muerto un menor Cuenta el diario Otro más que muere Otro más que muere Otro más que muere En este mundo de hoy Y cuenta el diario De hoy Que ha muerto un menor Otro más que muere Otro más que muere Que pensar adiós Que pensar adiós Yo tenía mi vida llena Había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si Eva pedía Por si Eva pedía amor Yo tenía mi vida llena Y vacía me la dejó Que la busquen por donde sea Y me dan lo que se debe Detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Es una ladrona Detenerla Que se ha robado el sueño De mis ojos Y me ha dejado noches Que no acaban Que se ha llevado De mi vida toda Que no venga No me ha dejado nada Detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Es una ladrona Detenerla Detenerla ya Para todas las malditas ¡Venga! ¡Venga! Tú te llevaste de mí Aquellos besos que rodean mi mujer Tú te llevaste de mí Maldita, maldita nena maldita Maldita nena maldita Y has pulado de mi fe Y mi confianza Maldita nena, maldita, maldita nena, maldita No quiero verte en el camino del fracaso Porque no juro por Dios, te entrego mi vida Maldita nena, maldita, maldita nena, maldita Que has volado de mi fe y mi confianza Maldita nena, maldita, maldita nena, maldita No quiero verte en el camino del fracaso Porque no juro por Dios, te entrego mi vida Maldita nena, maldita, maldita nena, maldita Maldita nena, maldita, maldita nena, maldita Sí señor, buenísimo chicos y chicas Espectacular, fabuloso la estamos pasando Así que bueno, entramos a la parte romántica Cuando quiera maestro Este por qué será que dice Amor, qué cosa loca El que corre en nuestras venas Fuego aquí en mi sangre Que nos gusta, que nos quema Es una fuerza extraña, nos arrastra donde quiera Amor, amor, amor desmesurado Que te extraña, que te cela Amor, 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 amor Y cuando está contigo A tu cuerpo me encadenas Es como cuando sientes Que te lleva la corriente Amor, amor, amor ¿Por qué será, será Que te amé de esa manera Y me fui detrás de ti Por quererte, por qué sí Sin al menos preguntarme ¿Qué hoy va a hacer de mí? ¿Por qué será, será Que te amé de esta manera Que no sé vivir sin ti Por quererte, por qué sí Quiero otra explicación Amor, amor Amor desmesurado Que te extraña Amor, amor ¿Por qué será, será Que te amé de esa manera Y me fui detrás de ti Por quererte, por qué sí Amor, amor, amor La gente que da el gusto Amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor No escuches jamás Y los domingo Y los domingos Y los domingos Cuando me pongo a comer un asado Y me tomo un fernet Yo digo que brindo Yo digo que brindo Brindo por ella Recuerdo de ella Mi primer amor Mi única estrella Mi única estrella Y hoy querido hermano Que no está a mi lado Lloro de tristeza Déjame seguir bebiendo Deja que la sangre Se mezcle en el vino Si todo es lo mismo Quiero desahogarme Mi querido hermano Voy a emborracharme Y brindo por ella Brindo por ella Que a su pecado Lo perdone Dios Brindo por ella Brindo por ella Tal vez algún día Cuando vuelva a verla Allí frente a frente La perdone yo 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 Que renunciaste a todo Por seguirme a mi Tú que me diste sueños Y me diste paz Y que estuviste siempre Cuando te llamé Cuando te llamé Cuando te llamé No sé si te busqué Por soledad o por qué Tal vez me equivoqué No quise hacerte No quise hacerte mal De hoy Y en el vacío Y en el vacío que mi vida es Como quisiera Volver a volver a empezar Volverme a enamorar Volverme a enamorar A enamorar A enamorar Yo simplemente te necesité Ahora que estoy solo en el silencio de este cuarto vacío Recuerdo nuestro primer encuentro Nuestras primeras caricias Nuestros primeros besos Y tu risa Y tu risa No, no pienses nunca que yo te mentí Si cuando dije amarte lo sentí Me he equivocado yo Sé que te amé hoy Y en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar A enamorar A enamorar Y ahora Esto que dice Más o menos Así Le mentí que por ellas yo iba a dejar mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces que anoche se fue Y al marchar se me dijo Ojalá que no puedas Ni besarla en la boca Ni a mirarla a los ojos Que sospeche que hay otra Que le arranca tu vida Lo que ella no puede Que le arranca tu sangre Lo que no se atreve Ojalá que no puedas Ojalá que tapar la botella De tu vino caliente Cuando duermas con ella Estoy harta del trueque De la hipocresía Que despierte sus pieles Pensando en la mía Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que de sangre en las manos Acaricien tu piel O acaricien tu pelo Le mentí que por ella Se iba a dejar mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces Que anoche se fue Y al marchar se me dijo Ojalá que no puedas Lo que hacías conmigo Cabalgando en mi vientre Te quedabas dormido Y dejaba en tu boca Mi tibio candor Y quedaba en la mía Tu loco sudor Ojalá que no puedas Tengo celos de amante Porque sé que en tu cama Soy lo más importante Ella se hace la tonta Porque le conviene Se alimenta conmigo Si ya no te tiene Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Se acarician tu piel O acarician tu pelo Ojalá que no puedas 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 Hacer que tu piel Sea gigante de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Que le sangre en las manos Acarician tu piel O acarician tu pelo Si señora espectacular Dos cumbias enganchaditas Para todos los románticos De esta noche Para todos los enamorados Así Levante, levante Levante, levante Y esto se llama Mañana Será mañana El comienzo quizás Lo he decidido Te salgo a buscar Se pasa el tiempo Ya no aguanto más Aunque te escapes Te voy a encontrar Será mañana El comienzo quizás No te das cuenta Te quiero arrabiar Se pasa el tiempo Ya no aguanto más Aunque te escapes Te voy a encontrar Porque mañana Te voy a buscar Te voy a encontrar Siempre mañana Porque mañana A tu lado estaré Entonces te amaré Siempre mañana Porque mañana Te voy a buscar Te voy a encontrar Siempre mañana Porque mañana A tu lado estaré Entonces te amaré Siempre mañana Siempre mañana Porque mañana Porque mañana Te voy a buscar Te voy a encontrar Siempre mañana Porque mañana A tu lado estaré Entonces te amaré Siempre mañana Buen día me decías Cuando despertabas Buen día amor Ni un beso Me entregabas Y con el desayuno Siempre en la cama Me dabas tu amor Y me había acostumbrado Tanto a tus caricias Me había acostumbrado Tanto a tu sonrisa Y ahora que estoy solo Me parece mentira Que me hayas dicho Que me hayas dicho adiós Ahora sí Ahora no Estoy sufriendo Por un adiós Ahora sí Ahora no Te llevas todo Mi corazón Ahora sí Ahora no Ya nunca más Buen día amor Ahora sí Ahora no Estoy sufriendo Por un adiós Ahora sí Ahora no Que llevas todo Mi corazón Ahora sí Ahora no Ya nunca más Buen día amor Rosa, rosa fue el comienzo De rosa fue nuestro encuentro Rojo, 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 rojo Caliente De rojo, rojo Sorbiente Blanco, blanco, blanco Puneza de blanco, blanco Llegaste Junto al altar Yo te besé Ignorando de que era negro Aquel destino Que me lleve Qué color tiene el amor Qué color, qué color Qué color tiene el amor Qué color, qué color Alguien sabe de qué color Ser amor, ser amor Alguien sabe de qué color Ser amor, ser amor Alguien sabe de qué color Alguien sabe de qué color Ser amor, ser amor Alguien sabe de qué color Ser amor, ser amor Sigue Sigue Cállate No sigas hablando Que todo es mentira Me estás engañando Hay otro en tu vida Nuestro hogar No te importa nada No tienes conciencia Los niños adorando Y tú ni te enteras Tu corazón de hielo Y no puedes creer a nadie Veneno, veneno Tu corazón de hielo Y no puedes creer a nadie Veneno, veneno Tu corazón de hielo Y no puedes creer a nadie Veneno, veneno Tu corazón de hielo Y no puedes creer a nadie Veneno, veneno Veneno, veneno Espero que todos, todos Vamos a el lugar Para Julito y Mabel La gente de Semana Vamos, vaga Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero te has equivocado Ya de tantos me decido Y te pongo en tu lugar Últimamente Últimamente ¿Qué está pasando? No tienes tiempo O no has querido No estés pensando Que este es un juego Ten en cuenta Lo que te digo Con tus detalles Te estás cansando Si lo prefieres Tú me despido Y lo he hecho todo Todo al olvido Así en mi corazón Esos besos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, todo El fuego de tu cuerpo Todo, 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 todo Y junto con tu sonrisa Todo, todo Y todos los recuerdos Todo, 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 todo Así como llegué a adorarte Sin tu vida hay que olvidarte A olvidarte aprenderé Todo, todo Todo, todo Todo, todo ¿Qué está pasando? No tienes tiempo O no has querido No estés pensando Que este es un juego Tú ten en cuenta Lo que te digo Con tus detalles Te estás cansando Si lo prefieres Tú me despido Y lo he hecho todo Todo al olvido Así en mi corazón Esos besos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, todo El fuego de tu cuerpo Todo, todo, todo Todo, todo Y junto con tu sonrisa Todo, todo Y todos los recuerdos Todo, todo, todo Todo, todo Así como llegué a adorarte Sin tu vida hay que olvidarte Olvidarte aprenderé Todo, todo Y la gente Cerramos con este bloque Para todos los bandidos ¡Vamos! A ver, a ver Levante, levante Levante, levante Levante, levante Levante Todos los hinchas de TACERES Todos los hinchas de Belgrano La luna me embrujó Y me debo hasta ti Veneno del amor Que no ayer bebí Aunque mi pecho le dio Y me abrazó la piel Me supo dulce Como la miel Tus ojos bandidos Robaron con cuentos La sangre y la vida De mi corazón Tu ausencia en mis noches Provoca lamentos Suspiros y llantos Y oscura pasión Tus ojos bandidos Robaron con cuentos La sangre y la vida De mi corazón Tu ausencia en mis noches Provoca lamentos Suspiros y llantos Y oscura pasión ¡Aguante San Remo! ¡Sienta! ¡Vamos, final! ¡Píjate el rosario! Y ahora cada vez Que la vida se va Siento el dolor Crecer más y más Tus ojos bandidos Robaron con cuentos La sangre y la vida De mi corazón Tu ausencia en mis noches Provoca lamentos Suspiros y llantos Y oscura pasión Tus ojos bandidos Robaron con cuentos La sangre y la vida De mi corazón Tu ausencia en mis noches Provoca lamentos Suspiros y llantos Y oscura pasión Y oscura pasión Sigue, sigue, sigue ¡Ey! ¡Estas emociones! ¡Ey! ¡Ey! Cuando te miro no me puedo controlar, siento las ansias de acercarme ni más Me falta el aire y mi gente va creciendo, después de verte no responde a mi corazón Yo solo quiero que comprendas este amor, en cualquier parte yo te quiero ver Y aunque no sabes la misma estera me lastima, por no poderte abrazarte y darte mi pasión Estas emociones son por ti, solo puedo verte aquí y hablar No se cuando tiempo mas podre este sentimiento aquí, cachar Estas emociones son por ti, solo puedo verte aquí y hablar No se cuando tiempo mas podre este sentimiento aquí, cachar Aguante Marcelito Estas emociones son por ti, solo puedo verte aquí y hablar No se cuando tiempo mas podre este sentimiento aquí, cachar Estas emociones son por ti, solo puedo verte aquí y hablar No se cuando tiempo mas podre este sentimiento aquí, cachar Quiero alegrar tu corazón y darte todo eso y mucho mas Este ritmo causa sensación y te llena de felicidad Trata de olvidar con esta canción, esos golpes que la vida da sin avisar Hay que sonreír, hay que sonreír, hay que sonreír, hay que sonreír para así vivir En un mundo mucho mas feliz Quiero alegrar tu corazón y darte todo eso y mucho mas Este ritmo causa sensación y te llena de felicidad Quiero alegrar tu corazón y te llena de felicidad Quiero alegrar tu corazón y darte todo eso y mucho mas Y darte todo eso y mucho mas Este ritmo causa sensación y te llena de felicidad Cantando, cantando Despacito, 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 despacito Ritmo Que lindo que la pasamos toda la noche bailando Cantando para ustedes no hay otra cosa mejor Cantando para ustedes no hay otra cosa mejor La orquesta sigue tocando los ritmos, sus melodías No importa si esto termina mañana será mejor No importa si esto termina mañana será mejor Y te digo chau, 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 hasta mañana Y te digo chau, 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 hasta mañana Y te digo chau, 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 que le van a ver Y te digo chau, 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 hasta mañana Y te digo chau, chau, que le van a ver Chau, 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 chau